Muchísimas gracias a los miembros del canal que con tan solamente un dólar pueden apoyar el canal y así seguir subiendo contenido ricolino Y un agradecimiento especial a Carlos González y Anne Junce quienes son los mayores patrocinadores del canal VNow es una aplicación para Android la cual es como la Google Play pero para los degenerados Ya que podrás descargar dentro de VNow juegos hentai, novelas visuales y mucho más para tu Android Y completamente gratis Si quieres descargarlo te dejo un link aquí abajito en la descripción del video y fijado en el primer comentario Hey que era chicos y todos sean bienvenidos a un nuevo video sobre el ser más que perfectamente bien Gente de para el hub Y pues bueno que tenemos con lo que es Burns Mansion en el cual pues bueno nos quedamos en esta parte Que hicimos unas encuestas un poco interesantes ya que la señora Crabapples pues bueno al parecer sigue enseñando Pero no clases sino otro tipo de cosillas interesantes Y también conocimos a la mamá de Milhouse que la verdad Interesante, interesante con la mamá de Milhouse Así que vamos a ver que pasa chicos en este capítulo Ok, no recuerdo que diablos tenemos que hacer Creo que tenemos que ir a la planta a darle informes al señor Bears Así que bueno vamos directamente a la planta Así que vamos por acá Ahí está, dale en el mapita Gracias Eh, vamos por acá A la mansión Vamos por acá Eh, me imagino que tenemos que ir acá Sí, efectivamente Ok Hola Pizarra, ok Gravato Rasguño Scrut Gravato Ok, perfecto Ok, vamos de bajada Vamos de bajada Esto parece el Bitcoin La señorita Hosting Así que verá Señor Burns No es realmente una cuestión de Si Montgomery Corporation va a colapsar por completo Es más una cuestión de ¿Cuándo? Maldita sea Bueno Hosting Si todavía voy a pagarte a ti Tu exorbitante salario completo ¿Cuándo vas a empezar a darnos algunas soluciones adecuadas para arreglar este lío? Te he dado soluciones Y no escuchas ni la mitad de ellos Confía en mí Esta empresa es actualmente una bomba de tiempo Que te explotará en la cara si no haces algo Señorita Hosting Tratamos de evitar el uso de términos como bomba de tiempo En este negocio Es mejor andarse con cuidado Cuando se trabaja en la industria nuclear Ok, ok Tiene razón el señor Burns Tiene razón el señor Burns Señor Si no hace algo Algo Sustanciante Sustanciante Le bien Sustancial Si era sustancial Yo iba a decir Sustan... Sustantancial Bueno, ahora no sé Continuamos Entonces no veo ninguna esperanza De que su negocio Al sustituto Al sustituto A quien le va a echar la bolita Y a quien a todos van a odiar Que van a ser a nosotros Un heredero Si, así es ¿Quiénes sin avisar? ¿Quién sabe lo que estoy haciendo en mi oficina? Ok Lo siento, señor Burns No puedo evitar escucharlo hablar con la señorita Hosting sobre... ¿Espiándome eso dices? Oh, justo lo que necesitaba ahora mismo Otro Edison que escucha escondidas ¿Otro qué? Señor Burns, de nuevo ¿Quién es este joven? Este, Cheyoita Hosting Es una aparente cría recién descubierta de mi lomo Discúlpeme Señor Burns Yo mismo hablo a veces en un dialecto de tipo antiguo Pero debo admitir que algunas de las jergas que usa No llego a entenderlas Hola nuevamente Mi nombre es Conil Soy el bisnieto del señor Burns Oh, oh, mi... ¿Un hijo prodigio verdadero? Sí, eso parece Pero como ya te he dejado claro Conil No heredará nada sin mi última palabra Y actualmente No has hecho más que molestar y menospreciar mi estatus Bien Sé que... Debe parecer que todo lo que he hecho hasta ahora Es hacerte perder el tiempo y ocupar espacio Bueno, créeme Si te estuviera pagando por eso A estas alturas ya valdrías millones Por eso quise salir y cumplir con las tareas que me pediste lo mejor posible Y supongo que ya las completaste de alguna manera, me imagino Bueno, no, en realidad tengo los informes de las encuestas que pediste Parece que mucha gente tiene mucho que decir sobre la central y sobre ti personalmente Y me doy cuenta por sus conductas nerviosas de que aquellos a los que entrevistaste no tenían comentarios de cortesía, ¿no? ¿Eso es ponerlo a la ligera, señor? Ah, pero eso es lo que se espera de la gente pequeña No lo juzgues Por no saber lo que piden A su rey Recorriste la ciudad Y le preguntaste a la gente ¿Qué pensaban de la planta? Sí, señora Fue una de mis primeras tareas ¿Puedo ver sus resultados? Ah, claro Si quieres echarle un vistazo Escribí todo lo que es Eh, eh, eh Todo aquí en mi parta En mi porta Es portapapeles No, lo leí mal En mi portapapeles Portapapeles Está bien Eh, sí Puedes quedártelos Entonces Parece que pudiste sacar al menos una carta de tu manga Muchacho Gracias Te lo dije No quería decepcionarte Especialmente No en el primer Pero ¿Y la otra tarea? ¿El Kiwi I-I-Mart? ¿Se ha pagado la deuda en su totalidad? Ah Seguramente Debes haber sido capaz de lograr esa simple tarea Una simple tarea de pagar como No sé mucho Era como 200 mil dólares O sea, no Bueno Verás Había muchas cosas sobre la situación que no creo Tú o yo sabíamos Así que, ¿de verdad estás a punto de decirme que no pudiste conseguir que un par de hindús entregaran su riqueza material? O sea, estás diciendo un estereotipo de los hindús que tienen mucho oro y todo ese desmadre, ¿no? ¿Qué clase de cobrador eres? Yo no soy un cobrador, soy tu interno. Bueno, ciertamente no eres mi heredero. Eso es evidente. Si este trabajo es tan complejo para ti, Conil, que ni siquiera puedes cobrar unos míseros 150 mil dólares de una simple tienda de conveniencia, entonces no veo ninguna razón por la que deba ser abogado de pelo azul. ¿Eh? El abogado de pelo azul, el principal financiero antes que yo, el, bueno, después de que lo despidieras a lo grande a través de tu sistema de trampillas, se habría llevado sus archivos, supongo. Está claro que se trata de que los propietarios de este Kiwi y Mar no entienden la legalidad del cobro del préstamo en juego sin la documentación adecuada. ¿No es así, Conil? ¿Verdad, Conil? Oh, sí, ese es el problema. Incluso con mi placa, los propietarios no querían confiar su dinero durante, eh, 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 duramente ganado a cualquiera que dijera que venía a cobrar. Mmm. Eso es culpa mía, señor Burns. Estoy segura de que si hubiera sabido, eh, 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 sabido el papel que iba a desempeñar hoy el joven Conil, habría ayudado a escribir la documentación y los expedientes adecuados para presentarlos a los propietarios. ¿Y los propietarios están listos y dispuestos a pagar ahora en su totalidad? Ah, absolutamente, señor. Casi lamento que no hayamos preguntado antes, porque están ganando mucho dinero. Es casi vergonzoso todo el dinero que tienen guardado, sin darle ninguna razón para, eh, para sacarles todo y, por lo tanto, su sustento. Ja, 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 ja. Ah, ya, ya veo. Bueno, quiero que escribas la documentación adecuada sobre eso lo antes posible. ¿Me ocuparé personalmente, señor Burns? Muy bien. Bueno, supongo que no necesito darte una buena lección después de todo, Conil. Por el contrario, has hecho un trabajo excelente. Teniendo en cuenta tu falta de credenciales y tus habilidades casi inútiles, deberías estar orgulloso. Gracias, señor Burns. Hice lo mejor que pude. Sí, sigue así. Y no me defraudes en el futuro, a menos que te guste masticar neumáticos de goma en llamas en la calle, como un perro triste y, ok, y trastornado. What the fuck? Tengo un hogar al que volver si este trabajo no funciona. Quiero decir, no voy a quedarme sin hogar ni nada por el estilo. Ah, oh, Dios mío. Querido muchacho, me has hecho entrar en un espantoso cansancio y, 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 ok, cansancio y cansancio. Creo que ya he tenido bastante trabajo por hoy, ok. Creo que encontraré a Smithers para que me prepare un baño caliente. Estoy seguro de que los buscaré a ustedes dos más tarde. Mientras tanto, encuentren algo productivo que hacer. Sigan con el buen trabajo. O ambos están despedidos. Por supuesto, señor Burns. Sí, no hay problema. Nos vemos. Prometo no joderlo. Ah, entonces, ¿qué te ha acudido esto con lo del Kiwi y Mart? No estarías, muchacho, más si fueras peor en captura. Una indirecta sobre, sobre seguir mi plan. Oh, sí, supongo que sí. Gracias por eso. No creas que estás fuera de peligro con eso. Acabo de, de, de comprarte un poco de tiempo para arreglar, arreglar eso. Burns, tarda, tardo temprano querrás saber cómo va eso. Pero eso no me interesa. Unos cientos de miles de dólares reclamados no van a resolver los problemas que tiene esta empresa. Una, una mera gota en el océano. Vale, bueno. ¿Por qué me ayudaste entonces? ¿Qué puedo hacer para ayudar con los problemas más grandes? Francamente, no estoy segura. Por lo que yo sé, no pareces tener ningún talento notable. Capacitación, experiencia previa ni nada, ni nada beneficioso para ayudar con los negocios. Eso fue poco duro, pero supongo que es verdad. Pero esto, esto de aquí, esto muestra la valentía y genio, sin experiencia real de ningún tipo, fuiste capaz de realizar una tarea en, 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 encomendada por uno de los hombres más poderosos de la nación. Eso es lo que necesitamos para ayudar a, 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 a que esta empresa avance. Eso es lo que llamamos en el negocio, alto dirección, bueno, alta dirección. ¿En serio? ¡Wow! Nunca lo había visto así. ¿Y toda esa información que reuní, nos ayudará a saber más sobre lo que necesitábamos mejorar? No, honestamente, es información prácticamente inútil. Nada de esto se puede catalogar, y cualquiera que sea lo suficientemente inteligente, por aquí, ya sabes que la gente común de Springfield no nos quiere demasiado. Vaya. Pero mira, ese no es el punto, el punto es que hiciste algo como esto por tu cuenta sin ayuda ni guía. Eso es un tipo de coraje que no se puede enseñar. Si te usara como mi instrumento de acción, podríamos tener una, una, una oportunidad de volver a encarrilar las cosas. Bien, entonces, haré lo que me pidas. Si ayuda a la empresa y al señor Burns, ¿qué puedo hacer? Por ahora, les sugiero que simplemente, eh, se familiarice con su nuevo entorno. Hay una serie de cosas que puede encontrar para hacer por aquí, estoy segura. Solo como idea, ¿has visto ya la planta? No, no he estado allí todavía. Entonces, eh, esta, esta es una oportunidad de oro para usted. Sin duda, querrás conocerla si quieres ayudar a resolver, eh, eh, ok. Eh, salvarla de las ruinas. Creo que puede hacer eso, seguro. Buen chico, entonces corre. No quiero perder ni un solo segundo de nuestro viaje para sacar a esta empresa del borde del abismo. Eh, eh, sí señora, estoy en ello. Si buscas la planta, probablemente quieras mirar hacia el norte del mapa. Hay una carretera que sale al sur del Springfield, hacia el distrito del centro. Oh, oh, ok. Este es el mapa entonces. Nuevo mapa. Excelente, lo intentaré. Espero encontrar mi camino. Patio trasero de la mansión desbloqueada, ok. Ayuntamiento desbloqueado. La casa de Luan. Luan es la, la mamá de Milhouse, ¿no? Está desbloqueada. Laboratorio desbloqueado. Casa del árbol desbloqueada. El centro comercial está desbloqueado. Eh, hamburguesas crossy desbloqueado. Comisaría desbloqueada. Centro de Springfield, eh, bueno, un chilo de pendejadas desbloqueadas, ok. Bien, entonces como dije, corre chico, el tiempo es valioso. Bien, a ver, eh, tenemos que salir de aquí, ¿no? Sí señorita hosting. Ah. Esto se ha convertido en un desarrollo un poco interesante. Tendré que jugar mis cartas correctamente en esto. Un niño tonto que quiere ser rey del mundo. Esta es la, quizás, la oportunidad más dulce que he tenido frente a mí. Ja, 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 ja. Ok, perfecto. ¿Qué es eso? Ah, no, pensé que podía interactuar con eso. Ok, a ver. Eh, tenemos que salir de aquí, ¿no? Le tenemos que puchar acá. Perfecto. Hombre, la señorita hosting no estaba bromeando. El centro de Springfield tiene mucho que hacer. Aparte de los edificios más pequeños, la central eléctrica, vaya, realmente hace honor a su reputación por aquí. ¿Cómo puedo, eh, cómo pueden no ver ninguna de esas enormes torres antes? ¡Wow! Ciertamente, lo mantiene bastante, eh, fortificado, por la, eh, por lo que parece. Pero como dijo la señorita, eh, el señor Smithers. Esta placa de identificación debería permitirme pasar por cualquier lugar de aquí con bastante facilidad. Veré lo que, lo que tal vez pueda aprender estando allí en persona y cualquier otra cosa que pueda encontrar para hacer por aquí. Ok, vamos a ir a la planta, ¿no? Primero que nada, vamos a ir a la planta. ¡Oh! ¡Está Homero! Ja, ja, ja. Por ahí podemos ver a Homero. ¿De acuerdo? Genial. Por fin estoy aquí. ¡Wow! Mira ese lugar. Ciertamente tiene todas las campanas y silbatos que esperaría. No sabría decirte que puedo casi, eh, que, 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 que hace casi cualquiera de estas cosas. Pero estoy seguro de que mucha gente a cargo por aquí tampoco lo sabe. Ja, 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 ja. ¿Cómo le llaman la señorita Hosting? ¿La alta dirección? Y supongo que, técnicamente, ahí es donde yo también caigo en la cadena de mando. Después de todo, trabajo uno a uno como los perros grandes de aquí. ¿Ok? ¡No! ¿Otra vez? Era pasar por alto, ¿no? Ok. No, no sé por qué tira ese error, como la otra vez, pero bueno. Simplemente puchándole ahí, ya. Seguiré el consejo de la señorita Hosting y trataré de averiguar todo lo que puedo saber de este lugar y quién trabaja aquí. ¡Hora del show! Bien. ¡Oh! Aquí hay una señorita. Hola, soy Connit. Se nuevo por aquí. Para toda la empresa, quiero decir. Ok. No dice nada. No estoy, oh, no estoy muy seguro. No estoy seguro de cómo funciona todo esto. ¿Hay algo que debo saber? Ya sabes, sobre la energía nuclear y demás. Ok. No dice nada. No hay como, no sé, algún tipo de video de entrenamiento que tiene para los aprendices, ¿verdad? Ok. ¡Jesucristo! ¡Otro tonto para agregar al grupo! Miren. Puede que haya sido el único en esta planta nuclear que realmente calificó para los requisitos mínimos, pero lo hice. Me puse a manos a la obra y lo hice. Y no estudié mucho para graduarme de la escuela secundaria a los 14 años, solo para que un estúpido cara fresca me preguntara cómo funciona una planta de energía nuclear. Ok. Solamente tiene la secundaria y es un experto en plantas nucleares. Perfecto. Oye, lo siento. Solo intento aprender cómo es el trabajo aquí y saber si hay algo que podamos hacer para ayudar a mejorar. Mira, ¿me haces un favor? ¡No vuelvas a hablarme jamás! Ya es evidente que nunca tendré que recibir órdenes tuyas profesionalmente. Haré que las cosas sean mucho más seguras para ti todos y simplemente te quedas quieto y no tocas nada demasiado complejo por aquí. Lo digo en serio. Ni siquiera me arriesgaría a un interruptor de luz si no sabes con seguridad lo que hace. ¿Entendido? Sí, bien. Encontraré a alguien más con quien hablar. Oye, solo estoy tratando de salvarte, eh, sal... ¿qué es? Salvarte una extremidad. A mí, un trabajo. Y a la ciudad, una atmósfera semi no irradiada. O... Si evitar que explote algo en un movimiento idiota, entonces felizmente me proclamaré como la perra de la oficina. Ok, sí, es una chica. A lo lejos se veía que era una chica. Porque tiene opays. Ok, a ver. Está el estúpido de Homero. Ok, hay puertas. Acá hay otra puerta. Puertas de novene. Ok. Bueno, nada interesante. Tampoco podemos ir por acá. Ok, puedo tocar esto. ¿Qué diablos es esto? Parece que es peligroso y arriesgado. Sí, te voy a tocar eso. Ok, perfecto. Ah, pues no podemos ir a muchos lugares, que digamos, ¿eh? Solamente hablar con Homero. Eje, oye, ¿cómo estás? Mi nombre es Conil. Soy nuevo aquí y me estoy preparando y estoy presentándome a la gente. ¡Oh, mira! Hoy incluso tienen el glaseado de fresa con la doble capa de chispas de chocolate. Ahora, Homero, eso es lo que hace que valga la pena dormir de nuevo a cinco... Eh, de nueve a cinco, ok. Valga la pena dormir de nueve a cinco todo. ¿Eh? ¡Oh, oh! Lo siento. No vi las donas. ¡Oh! Te dejaré. ¡Ah! ¿Ah? ¿Mm? Ok. Ok. Está comiendo Homero. ¡Oh! ¡Ey, amigo! No quise decir nada con eso. Es solo que, bueno, cuando lleguen las donas de la tarde... Vas a querer... Vas a querer quedarte unos metros atrás a menos que te guste perder tus dedos ante un viejo y apuesto demonio como yo. ¡Je, je, je, je! ¿Qué pedo con Homero? ¡Perdón! ¡No sé hacer voz de Homero! No, no te preocupes. Lo entiendo. Se ven bastante bien. Confía en mí. Soy tan bueno como parece. También son, como dicen los irlandeses, complementarios. Ok. Bueno. Si trabajas aquí, de todos modos, ¿quieres una? Pero, de nuevo, nunca te he visto por aquí antes. ¿Estás seguro de que estés en el lugar correcto? Conozco a todos los que se paran cerca de la caja de donas de la sala de descanso. ¡Oh! Bueno. Eso es porque, como decía antes, soy nuevo. Hoy, en realidad es mi primer día en el trabajo. Bueno. ¿Qué tal eso? Una cara nueva para ser pateado por todo el lugar. ¡Bienvenido a bordo, chico! ¡Ah! Recuerdo mi primer día en el trabajo. Me hicieron hacer inspección de seguridad nuclear. ¡Ja! ¡Oh! Las locuras que le pasan a un niño con cara de tonto que no sabe nada. ¡Ah! No sé. Me parece muy interesante. Pero, soy nuevo, así que estoy seguro de que muchas de las cosas más mundanas me asombrarán durante mucho tiempo todavía. Entonces, ¿cuál es tu trabajo aquí? Bueno. Soy, eh, estoy bastante seguro de que mi título oficial es algo así como... ¡Inspector de Seguridad Nuclear! ¡Je! Algunas cosas nunca cambian, supongo. ¡Ah! Pero bueno. ¿Quién realmente presenta, eh, presta atención a esas cosas de todos modos? ¿Perdón? ¿MC? Ok, el hijo Mac, ¿no? Sí. Esta es tu etiqueta. ¿Olvidaste cuál es su propio nombre? ¡Je! Hombre. Debes estar realmente nervioso por tu primer día. ¡Ah! No. Mi nombre no es Mac. Es... Oye. No estás aquí para reemplazar a mis amigos, Carl y Lenny, ¿verdad? Porque me enojaría mucho saber que tuviste algo que ver con lo que... ¡Oh! Con lo que los despidieran. ¡Oh! No, en absoluto. Por lo menos, no creo que me hayan contratado para reemplazar a nadie. Es una larga historia, pero en el último segundo me dejaron caer en el regazo del señor Burns. ¡Oh! Okidoki. Dejando a lado la apariencia del anciano asqueroso, me alegra saber que no eres un imbécil del trabajo que viene a sustituir a dos de mis mejores amigos. Además, parece que no sabes realmente lo que estás haciendo aquí, así que creo que encajas perfectamente. ¡Pues genial! Me... Me... Me enviaron aquí para poder tratar de conocer a algunas caras de todos modos, así que me alegro de haberte conocido. Oye, nunca dijiste tu nombre, ahora que lo pienso. Me llamo Homero J. Simpson. A sus servicios. No sé qué haces aquí, pero si alguna vez necesitas ayuda o consejo, probablemente no sea tu hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, Simpson, ahora, ¿dónde ha oído ese nombre antes? ¡Maldita sea! Lo tengo que... Lo tengo en la punta de mi lengua. Bueno, por su papá, ¿no? O sea, en el capítulo, pues, eh, 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 se quedó a vivir con Homero Simpson. Bueno, muchas cosas pasaron. Bueno, gracias Homero, agradezco la bienvenida. ¿Bien? ¡Hey novato! ¡En cualquier momento! Ahora si me disculpas, tengo una cita bastante atrevida con ese glaseado de fresa en mi estación de trabajo. Ok, perfecto. Gritando a través de las migajas, ok. ¡No, no, no, no! ¿Qué pedo, Homero? No, mi nombre no es... Son las iniciales de la marca Montgomery Corporation. Mi nombre no es... Ah, bueno. Realmente no me cruzaré mucho con este tipo de todos modos. Ok, perfecto. ¿Vale otra vez con la chica? Siento molestarte de nuevo, pero me preguntaba sobre... ¿Ya obtuviste un título, eh? Desde la última vez que hablamos, ¿ya obtuviste un título adecuado en cualquier cosa relacionada con la ciencia que te ayude a comprender mejor este lugar? Eh, ¿qué? No, por supuesto que no, no sea ridícula. Entonces, no tenemos nada de qué hablar aquí, amigo mío, lárguese. ¿Qué pedo con esta chica? Ok, ¿qué es esto? Nuestro retrato antiguo de nuestro Benz... Eh, ok, del Rey... Ok. Eh, pues nada interesante realmente. No, no puedo hacer nada. Se me necesito conocer a la gente, pero no puedo ir a ningún lado. ¿Qué es tu pides? Vámonos. Ok. Ah, ¿cuáles son mis tareas entonces? Ah, ahora con los empleados de la planta. Tanto mañana como tarde. Oh, es que creo que son diferentes horas, ¿no? Creo que sí, son diferentes horas. Bueno. Vámonos de aquí. Ah, miren. Hay más lugar donde ir. No, aquí es donde estaba, ¿no? A ver. Fui por acá. Ah, no, pensaba que podía ir más lejos o algo así, pero no. Ok. Se desbloqueó la casa del árbol. Se desbloquearon varias cosas, ¿eh? Podemos ir al Imart. Ok, no hay nadie. Todavía no hay nadie. Ok. Vamos a la casa del árbol. ¿Una casa en el árbol? ¿En serio? No es una casa del árbol del horror. Espera. Ja, 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 ja. Pero, maldita sea. El Springfield lo tiene todo. Ok. Está cerrada, ¿no? Ok, pues no podemos hacer nada. Me imagino que deberíamos ir a descansar. ¿O podemos ir con la señorita? Ok, vamos a hablar con ella. Hola, señorita Hosting. ¿Cómo va todo este plan de salvar a la plata nuclear de la quiebra? Miriam mejor si no estuviera rodeando de lamebotas incompetentes. Pero estás demostrando ser útil. Más útil que el lamentable promedio. Eso sí. Gracias, supongo. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Estaré cerca si necesita algo. Muy bien, Conil. Pero no te adelantes a los acontecimientos. Encontrarás al hombre adecuado para el trabajo adecuado. No es simplemente fácil. Ok. Bueno, ya es de noche. El amor de Hosting ha aumentado en uno. ¡Oh! O sea, al interactuar con Hosting. Ok, descansamos. Nosotros ahora atrapamos el grog y yo voy necesario. Ok. Dormir, ¿no? Espera un segundo. Hay una llave aquí. No la había visto. Una llavecita. No está colgada. Será mejor que la coca por si queda encerrado en alguna habitación en esta mansión. Ok, perfecto. Obtuviste una llave. Bueno, obtuvimos una llave. A ver, vamos nuevamente por último a la planta nuclear. Porque me imagino que hay más personas, ¿no? A ver, vamos a ver acá. ¡Oh! ¡Mindy! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí adentro? Es un poco difícil de ver. El vidrio de este lado no es realmente el más limpio para... ¿Ah? ¡Ok! Estoy poniendo un poco de censura. Estoy poniendo un poco de censura. Porque se le ven las opay. Se le ven las opay. Y creo que esta chica es la que se enamoró Homero, ¿no? Sí. Y que piensa también en donas y todo eso. ¿Señorita? ¿Tu camisa? ¡Oh, mierda! Creo que está dormida. Ja, ja, ja. Y está pensando en donas. Hombre, ¿qué diablos pasa con esta ciudad? Esta es como la tercera vez que me encuentro con alguien que se expone así despreocupadamente. No, yo, por favor, dejaré la salsa de mantequilla. Yo lo agregaré a la parte superior de la poutine de con queso. Disculpe, señorita. Hola. ¿Está bien? Ahí, dentro. ¿Necesita ayuda? ¡Toc, toc! ¡Señorita! ¿Ah? ¡Oh, vaya! Ya es de día. Sí, supongo que debes haber llegado aquí muy temprano, ¿eh? Tengo que sacar algunas horas extras para esperar mañana. Espera un segundo. Ok, arregla la ropa con mucha prisa. Se levanta de la silla. Ok. ¡Oh, Dios mío! Voy tarde. ¿Tarde? ¿Para qué? ¡Donus! El envío matutino de Donus ya debería estar aquí. No puedo dejar que Homero se las lleve todas. Tú, chico nuevo, rápido, date prisa y tráeme unas donas de la caja que están sobre la mesa. ¡Rápido, vamos! ¿Eh? ¿Te despertaste con pánico para... ¿Por una dona? Mira, amigo, no sé si alguna vez has probado las rosquillas por aquí o no, pero son las únicas que me ayudan a mantener la vida a flote por aquí. Ahora, ponte en marcha antes de que tenga que atravesar ese cristal yo misma para atraparlos. Vale, vale, me voy. Quédate con la camisa. Bueno, quédate ahí, supongo. Finalmente, ¿alguien con alguna iniciativa real por aquí? Ok. Supongo que son las donas de aquí, ¿no? Pero bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar este episodio hasta aquí. Así que, sin nada más que decir, yo me despido. Soy Cobril, arriba maldito Foggy, quenta, no se calentan tus ganso y se lo jalan felices fallaringas. Pensé que no íbamos a ver nada ricolino, pero sí, vimos algo ricolino y tenemos que censurar. Así que nos vemos en la próxima, chicos. Chau, chau.